Música Muy buenas a todos chavales y chavalas Soy Romemberu V2 y bueno yo empiezo Este FIFA 14 aparte de algún Streaming y algún partidito en la Demo y alguna historia así Empiezo este FIFA 14 Mostrando una jugada Ensayada vale para ello vamos a ir a jugar Vamos a ir aquí donde pone Más, vamos a ir Donde pone campo de entrenamiento Le vamos a dar ahí y Nos lleva al campo de entrenamiento, en el campo de entrenamiento Vamos a pulsar El botón back, vale Que es ese de ahí y vamos A crear una jugada Ensayada vale, creamos la jugada Vamos a ir a crear una jugada ensayada Y vamos a escoger una zona Del campo, yo voy a escoger esta y vamos A crear nueva jugada Ensayada Bueno para los que Conozcáis un poquito el canal Os acordaréis de esta jugada Ensayada de dejar a pasar Bueno no es esta jugada vale Esta jugada no funciona En el FIFA 14 así es que vamos a Crear otra Para ello vamos a dejar Un jugador en la frontal del área Pequeña Para grabar los recorridos Se pulsa B O círculo en Playstation 3 Vale Este jugador Lo vamos a poner aquí delante Y lo vamos a echar hacia atrás Y diréis ¿Por qué? Bueno pues Es sencillo Es para que vaya en línea recta Y se sitúe justo enfrente de él Una vez hecho esto Volvemos a darle a B O círculo Y marcamos este recorrido Y bueno este recorrido Es el que van a tener Estos dos jugadores Vale Y es tan sencillo Como pasársela a ese hombre Que está en el área chica Y que ese la devuelva Hacia atrás Vale Es una jugada bastante efectiva La he estado probando Un montón de veces Y prácticamente podría decir Que funciona Bueno pues la mayoría De las veces Vale Lo único que tenéis Que tener en cuenta Es que Tenéis que esperar Vale A que un defensor Vaya a cubrir A ese jugador Que hemos puesto En el En el área chica Vale Ahora voy a explicar Como se hace Para los que no Para los que no Bueno pues para los que no Sepáis muy bien Como Pues como se hace Vale Como se crea Una jugada ensayada Voy a explicar Ahora mismo Como Como se crea Como se crea Esa jugada ensayada Y bueno Pues todos los botones Que tenéis que tocar Ya hemos explicado Que tenéis que ir Al campo de entrenamiento En el campo de entrenamiento Al principio del vídeo Lo expliqué Tenéis que pulsar Back Para acceder A este tipo de De menús Y de jugadas ensayadas Y bueno Pues si os parece Os voy a enseñar Y luego os dejaré Algunos ejemplos También como siempre En el terreno del juego Bueno pues tal y como Explicado antes A la hora de crear La jugada ensayada Podéis coger Cualquiera de estas Posiciones Vale Incluso cornes Bueno yo voy a coger Esta que es la que La que os enseño ahora Para enseñaros Paso a paso Todo lo que tenéis que hacer Para la gente Que no haya creado Nunca una jugada ensayada Seguro que Va a ser útil Bueno Uno de estos cuatro jugadores Que está dentro del área Es el que vamos a utilizar Vale Los que vamos a utilizar Para que Para que Tengan un marcaje Vale Lo vamos a colocar Al borde del área Pequeña Más o menos Pues al Frente al punto De penalti Vale Y le vamos a dar Un pequeño recorrido Este recorrido Se marca Pulsando B O círculo Y se deja de marcar Pulsando B O círculo También vale Para el segundo jugador Vamos a coger Un jugador Que no esté dentro Del área Vale Para que no tenga Un marcaje específico Así es que Lo vamos Lo vamos a situar Delante Pero para que No os pase esto Mirad Si marcamos aquí El recorrido Y bueno Pues fallamos Vale No quedaría Digamos Justo delante Así es que Lo que vamos a hacer Va a ser Marcar el recorrido Poniendo al jugador Delante Del jugador Que hemos puesto En el área chica Vale Y ahora Pulsamos B O círculo Otra vez Y ahora Volvemos a pulsar B o círculo Y marcamos El recorrido Adelante Para que vaya Justo 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 De frente Vale Y el jugador Como va a estar El jugador Del área pequeña Como va a estar Justo De espaldas A la portería No va a tener Más que Hacer un pase Hacia atrás Para bueno Pues como Como habéis podido Observar Para que el jugador Que viene de frente Remate Vale Como se hace Pues pasito a pasito Y con el mando Os lo muestro Bueno Cositas importantes Aunque no es del todo Necesario Si jugamos En automático Si que es recomendable Y bueno Y en manual Por supuesto Que es obligatorio ¿No? Vamos a apuntar Con ayuda del joystick Izquierdo Hacia ese jugador Que tenemos ahí ¿Vale? Y Vamos a cargar La barra de pase ¿Vale? La A O la X Esas dos flechas Que os aparecen ahí Es muy importante ¿Vale? Tenéis que esperar Un poquito ¿Vale? A que esos dos jugadores O uno de esos dos jugadores Se coloque detrás De nuestro delantero Para que Rompa el fuera de juego Bueno Como podéis ver El jugador ya tiene Un rival detrás Así es que No va O sea Va a romper El fuera de juego Eh Hemos cargado Ya habíamos cargado La La barra de pase La A o la X ¿Cuánto? Bueno En automático Va a ser un poco indiferente ¿Vale? Podéis cargarla toda Si queréis Yo os aconsejo Que carguéis la mitad Pero bueno Eso ya Con gustos ¿No? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues Vamos a echar el balón Hacia atrás Hacia ese jugador Que está ahí Y Vamos a echar El joystick Hacia la izquierda Y vamos a pulsar El botón de pase La X o la A Yo recomiendo ¿Vale? Yo recomiendo Que pulséis LT Y pulséis X o A O incluso Triángulo O Y ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque va a ser Una dejada Y Bueno En cuanto a la barra de potencia El toquecito Hacia atrás Tiene que ser mínimo ¿Vale? Lo menos que podáis O sea Menos de una barrita Por supuesto Y luego ya Pues llega el momento De disparo ¿Vale? Apuntáis a portería Y tiráis con B O círculo O incluso Si queréis tirar A colocar Si queréis Mantener pulsado LT o L2 A la hora de tirar Bueno Eso ya Como vosotros veáis Bueno Y llega El momento De guardar Nuestra jugada Ensayada Para luego Poder utilizarla Para ello Vamos a pulsar X o cuadrado En Playstation 3 Vamos a escoger Una de estas cuatro casillas Yo voy a coger Esta de arriba Que tengo vacía Y bueno Pues la renombráis Le ponéis el nombre Que vosotros queráis ¿Vale? Ya sabéis X en Xbox Y cuadrado En Playstation 3 Bueno Yo la voy a llamar Pase atrás ¿Vale? Porque en realidad Es lo que hacemos Y para acordarme Luego Y listo Y entonces Ahora ya Estaría Bueno Salimos de aquí ¿Vale? Nos dirá Que si no has guardado Se te borrará Y tal Como lo hemos guardado Pues No pasa nada Y aquí es donde lo pone Y no queda más que Ponerlo en práctica Aquí abajo A la izquierda Veis como pone Utilizar jugada ensayada ¿Vale? O usar jugada ensayada Bueno Pues no tenéis más Que darle a la cruceta Una vez hacia abajo Y la otra Hacia el lado Que vosotros Hayéis guardado Recordad Hemos guardado La jugada ensayada Arriba Pues tendríamos que darle Primero abajo Para que nos salga ese menú Y después arriba Y entonces ya así Podríamos utilizar La jugada Una de las cuatro jugadas Que nos deja guardar el juego Bueno y como os había prometido Os dejo unos goles En partidos reales ¿Vale? Con esta jugada ensayada Y aprovecho para poner de fondo Esa canción Que mostré en un streaming Que dije Algún día Tengo que hacer algún vídeo Con esta canción Os dejaré en la descripción De donde la he sacado ¿Vale? Del canal Del chico que creó esta canción De DJ Botel ¿Vale? Nada A disfrutarlo chavales So let me tell you A little more More About my beautiful hometown Madrid Madrid is one of the most Comfortable Churning And inviting cities In the world 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 Relaxing cup Relaxing cup Leche More Leche More In Plaza Mayor Relaxing cup Of café con leche In Plaza Mayor Relaxing cup Of café con leche In Plaza Mayor Just like All of Spain Just like All of Spain It's food It's art And it's architect Feel at home Madrid is one of the most Comfortable Comfortable Churning And inviting cities In the world 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 Con leche And frankly A little more Si puedes estudiar idiomas Sobre todo inglés Bueno y si no has visto los nuevos regates que hay en FIFA 14 Pues bueno hace no mucho hice un tutorial en el que explico pues todas las novedades en cuanto a skills Y bueno no tienes más que hacer clic encima del jugador vale y te llevará te llevará ese vídeo lo dicho chavales like favoritos y nos vemos en el siguiente vídeo un saludito y adiós Just like Just like All of Spain Just like Just like Just like Just like Just like